Buenas tardes, ¿cómo se sientan en la entrega de la libreta de sus compañeras? Muy bien. ¿Han tenido dificultad con algún padre de familia? Sí, sí. ¿Qué sucedió? Por su deuda que ha tenido en computación del año pasado. Ya. ¿Cuál de ustedes ha salido en primer puesto? Yo. Muy bien, felicitaciones. Gracias.